Ascensores del departamento de ALE Hall Puerta del departamento de ALE Acá estamos entrando Hola Los cabritos, acá está la cocina Esta es la puerta de un baño Espejo Llegamos hasta el ventanal Ahí hay una división que es el dormitorio Es una cama gigante, sofá para mirar televisión Ahí está la puerta de entrada Y vamos para el lado de la cocina Buenas Hola Es el dormitorio de ALE Yo filmando Vestidor Baño todo blanco Ducha Jacuzzi El jacuzzi está alto Para poder ver la ciudad desde el jacuzzi Ese es el balcón Salimos del dormitorio Es el otro dormitorio Es el otro dormitorio Es el otro dormitorio Para disfrutar la vista de la ciudad Para disfrutar la vista de la ciudad Es el cuarto dormitorio Es el otro dormitorio Es el otro ¡Gracias! ¡Gracias!